Dijo algo chiquito, algo chiquito, ¿sabes qué? Fue chiquito. Han cerrado toda la calle. Mira, porque el pueblo de Agustín tiene 5.000 habitantes, o sea, no puede ser mucho. Fueron 80 entre amigos y familiares. Y no había espacio para Yuinca y Diego, y no podía ser 82. Yo no me sentía con el derecho de estar obligando a alguien a que pueda ir y pagarse el pasaje y todo lo demás. O sea, me está diciendo Yesca, digamos. Sabemos que no te iba a alcanzar, bro, así que... Pero usted no vio las redes sociales donde Diego y... Oiga, Yuinca estuvo ahorrando todo el año para ir. Yuinca, de verdad, no nos ha invitado por Yesca. En mi caso, digamos, podría ser porque yo máximo llego aquí a Zamaipata, ¿no? Oiga, no sé si... Pero Yuinca la hemos visto triunfando en Miami. ¿Qué? Junto a Maluma. ¿Ah? O sea, fotos con Maluma. Era Beto. Yo no entiendo. Oiga, no hable mucho. Está bien por Yesca, pero Yuinca como que le alcanza, digamos. Sí. Claro, es pudiente. Es pudiente. Es pudiente. O qué dice Gley, ¿por qué no invitó a Yuinca? Oiga, ya no sigamos con ese tema. Me estaba preguntando qué tal la vida de casada, yo les iba a contar. Sí, pero yo me voy a detener en algo que Diego tiene toda la relación a usted. ¿Ustedes no quieren saber? ¿Ustedes vio las redes sociales? ¿Por qué nadie dijo a Meopongo en su matrimonio? No, nadie. Nadie. ¿No quieren saber ustedes que les da algunos tips? ¿A Agustín dijo a Meopongo? ¿No? ¿No? ¿Fueron amigas? ¿A Agustín dijo a Meopongo? Oiga, fueron amigas de Bolivia a Argentina a la boda de Gley, que conoce hace dos semanas. ¡Ah! No fui yo ni Yuinca. No, mienta. Oiga, no se ha metido acá. ¿Qué es el momento? Se lo llevaron al taxista que los llevó al aeropuerto. ¿No quiere ir a Lulván o no? Y se lo llevaron. Te cuento que eso es verdad. Pero a mí me parece sinceramente muy mal, muy mal, Gley, de su parte, que vos no hayas invitado a Yuinca. Y me parece muy mal también que Alex nomine...